vamos a empezar chicas buenas tardes y noches tengan todos bienvenidos sean todos a un tutorial más de luís y creaciones vamos a utilizar alambre número 20 un metro y medio aproximadamente y cortamos chicas hola buenas buenas noches tengan todos buenas noches tengan todos y vamos a empezar chicas vamos a empezar las que vayan llegando bienvenidos sean y las que vayan este vamos a cortar este 8 15 centímetros de largo vamos a dejar puchis hola hermosa hola 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 elizabeth hola 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 buenas noches buenas noches tengan todos así o conmigo todos de perro no sé dónde dejé mi 6 en 1 chicas ya valió ya valió ya valió a ver permíteme tantito déjenme busco mi 6 en 1 santa madre de dios dónde quedó mi pinza 6 en 1 ayer no lo utilicé yo creo que sí igual vamos a cambiar se puede cambiar no siempre vamos a tener nuestra 6 en 1 con nosotros y pues buenas noches tengan todos voy a dejar 15 centímetros aproximadamente y voy a estar trabajando con en el cajón en el cajón menos bueno ahí está chicas aquí voy a hacer un pequeño engarce con mi alambre este con mi alambre número 20 hice un pequeño engarce ya vieron una pequeña p y con la ayuda de mi pinza de agarre acá arriba no lelele no está no está agarramos esto en qué momento le torcí mal esto a ver ahí está y voy a enderezar ahí está y para no mover mucho mi trabajo ahí está vamos a dar una dice buenas noches dos vamos a dar dos y tres vamos a tres vueltecitas ahí está miren chicas ahí está tres vueltecitas si pues ay dios mío tengo la piel bien reseca como un lagarto ahora buenas noches linda buenas noches ahí está y voy a estar utilizando gotas del número 6 miren voy a utilizar gotas del número 6 buenas hermosa buenas 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 noches ahí está y voy a hacer espiga con esta gotas del número 6 ahí está ahí está la espiguita y listo ya vieron ya cerré mi espiguita es una vuelta y media buenas noches buenas noches buenas noches tengan todos les pido un favor compartan el video chicas ya no me las comparten ya no ve ya no los veo en los grupos o será que ya me sacaron de todos los grupos que ya no veo nada y si ya me sacaron pues que bueno que bueno dijo este no sé ya no los veo yo sé que hay un chorro hay muchos miren voy a ocupar cuatro cuatro y los voy a meter de puntitas miren de puntitas los vamos a meter ahí está ahí está de puntita de nuevo ahí está de puntita de igual manera ahí está miren ya compartan el video chicas por favor si no es mucha la molestia compartanlo en el grupo hay muchos 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 y no veo ninguno aunque los eliminen aunque los eliminen aunque los bloqueen ustedes no importa no importa que ya sé quién es el que elimina los videos en ciertos grupos dije yo no me quitan y que el video fuera para ti no es para ti no te creas importante porque no lo eres entonces como si el video fuera exclusivamente para ella no reina dice hola mis saludos desde valle valle valletupar colombia saludos lindas saludos miren estoy haciendo como una mariposita y voy a dar vueltas en este en esta base si también voy a dar 34 ahí son tres y aquí son cuatro miren ahí son maestro compartido maestro gracias musa gracias hermosa gracias 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 ahí está la tercera la tercera la cuarta es en la cuarta gotita la cuarta gotita la cuarta gotita ahí está la cuarta gotita enmarcamos todo es enmarcado en todo es enmarcado y de este lado seguimos con el mismo enmarcado ahí está y enmarcamos dice hola maestro hola buenas noches ginet campos saludos blanca ríos saludos linda saludos 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 no le piquen ahí donde dice este solicitar unirte a al a la transmisión en vivo porque después les acepto y no quieren porque ya me han hecho eso miren ya como de cuatro cuatro cinco en total una espiga una espiga miren ahí está hay una espiga que es esta de aquí y cuatro enmarcados voy a jalar mi trabajo voy a jalar mi trabajo y voy a acomodar bien este trabajito ahí está dos cuatro dos de un lado y dos del otro de los enmarcados ok ya quedó así es como queda después de eso voy a empujar tantito voy a empujar tantito nada más listo ya lo empuje con la ayuda de la pinza de silicón y voy a dar 12 voy a dar dos si van a ser dos y dos son cuatro cinco cinco vueltas ahí llevo tres llevo cuatro llevo cinco y llevo seis voy a dar seis vueltecitas aquí miren seis vueltecitas y en el bar en la base cita seis vueltecitas y voy a meter una perla perdón se mueve la perla la perla la mesa se movió y voy a hacerle espiga a esto voy a empujarlo lo más que se pueda a ver no gracias por compartir hermosa gracias gracias y voy a hacerle espiga a esto miren la base está trabajando es alambre número 20 cariño es alambre número 20 alambre número 20 y ya que tengo esto miren ya que tengo esto si me va a alcanzar ya que tengo la espiga de nuevo de perlita de río voy a ponerle la pinza y voy a meter bolitas de chapa de oro bolitas de oro dijo la señora me dice me da un tantos gramos de bolita de oro por favor madre santa bolitas de oro ha de querer granaya pero de oro pero yo no vendo granaya ya no vendo granaya chicas compartan el vídeo aunque como les digo más vale salimos dios mío hoy lo que voy a decir una burrada por algo se meten a los grupos verdad lo más seguro es para buscar este tutorial eso algo y y justo el tutorial que yo hago es el único que no quiere es el único que no quieren pero hay una por ahí vía una payasita y por ahí vía una que hay que no porque le ponen like 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 dice yo con mi gripe de perro va empeorando la otra vez la gripe me duele más pero la garganta todavía desde la gripe la garganta me arden los ojos tonto me no me duele no me duele los huesos no me duele nada más de la chinga gripa y la tos que se me va a dar y está subiendo todavía más la temperatura más 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 aún y vamos ya es todo lo que voy a utilizar de bolita de chapa lo más seguro y vamos a hacerlos a un lado tengo que hacer una espiga hola ireri hola hermosa cómo estás de un lado miren de un lado y cierro mi espiguita y del otro lado y cierro mi espiguita de nuevo ahí está miren justo cuántos vueltas dijimos seis vueltas le di creo seis vueltas y aquí le voy a dar una vuelta extra y ustedes se preguntarán una vuelta extra por qué porque voy a acomodar un este rondeles platas acuérdense que yo estoy enamorado de los rondeles plateados de los rondeles plateados y estoy súper 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 enamoradísimo de ellos ahí está este collar lo estoy haciendo con alambre número 20 pero ustedes lo pueden hacer con alambre 22 e incluso hasta con 24 cecilia hola hermosa cómo estás cómo estás cómo estás e incluso como les digo lo pueden hacer es adentro ahora vamos 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 ahí está y que se mueva para un lado y así vamos a meter estos de nuevo ahí ahí listo bueno bajo esto y en lo que bajo voy a cerrar esta primera parte chicas esta primera parte la voy a cerrar con ya saben con ya saben como que con ya saben quiero quitarle uno si así voy a quitarle uno le quite una bolita de y aquí justo ahí en medio ahí ahí voy a ponerle algo que no va a ser no lo voy a completar miren ahí nada más voy a ponerle la mitad de la mitad de este las 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 este las los rondeles porque le voy a ahí le quiero poner este una cadenita pero para la antes de la cadenita quiero meter un este un este algo un este algo y ese algo este quiero que sea que podría ser chicas vamos a ponerle un arroz un arroz una bola una algo le tenemos que poner pero no sé dónde quedó mi botecito una chapita 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 ay desgraciadas chapas siempre las pierdo entre todo este mundo ya lo vi entre todo este mundo de de cosas siempre los pierdo necesito dos arroz a ver se supone que uno aquí cuatro necesito necesito cuatro arrocitos y a este arrocito lo voy a trabajar con alambre número veinticuatro aquí tengo mi alambre veinticuatro Tepic Nayarit Valencia Santana hola hermosuras que creen que ya estoy trabajando en la fecha de los cursos presenciales los últimos cursos que pienso dar y que ya no pienso dar este bueno no sé no sé verdad pero yo ya había yo ya había dicho que nada más iba a cerrar un curso por ciudad y se acabó nos retiramos de esto este de eso de dar cursos verdad y aquí dimos dos vueltas y entonces ya tengo la fecha para las se me hace que es mucho está muy largo esta cosa a ver está muy si está muy largo no me con no me convence esta cosa los arroces no me convencen porque los veo Sandra López Armiento saludos hermosa no me convence mejor voy a utilizar rondeles plata en vez de este este en vez de de estas bolitas estas este este arroz mejor voy a voy a cerrar voy a cerrar y cerrar y cerramos con una con dos dos vueltas citas y cortamos arrastricas ya que tengo esto bajo la 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 esta el rondel plata bajo el rondel plata y vuelvo a cerrar de este lado vuelvo a cerrar sujeto con la pinza de nuevo y acomodo y cierro con una y dos y listo chicas y listo y listo y listo y listo y cerramos en esta parte listo y listo ya quedo y justo esa cosita que acabamos de hacer pero voy a meterlo en mi alambre número 20 hay que les digo lo primero que luego hoy yo me desespera que se caiga entonces chingas tierras a ver listo ya ya las encerré están en la prisión ahora sí listo vamos a seguir ya metí esa ese rondelito en gas tenga este no engarzado este si engarzado exactamente engarzado ya los metí y ahora voy a trabajar metiendo hay 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 rondeles que tiene el orificio muy chico y eso lo sacamos no nos va a ayudar en nada si le seguimos intente 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 ahora si bajo estos rondeles y cierro mi este mi espiga voy a cerrar mi espiga chicas ahí está ya cerré mi espiga miren cómo queda ahí queda el rondelito ya lo vieron está en la parte de abajo y paso por detrás de todo esto de mi estructura para que no se vea mal y voy a dar 1 2 hay adidos voy a dar 3 con esto ahí son 3 4 ahí son 4 5 y 6 a ver 1 2 3 4 a ver 1 2 3 4 5 6 vamos a dar 7 chicas vamos a dar 7 listo así 7 vueltecitas y después vamos a meter este esta gota este óvalo que tengo ya previamente aquí un óvalo amarillo un óvalo amarillo lo vamos a tener que acomodar ahí justo ahí y tenso muy bien mi alambre para que no se mueva es para que no se mueva una vuelta con puro alambre ahí está una vuelta con puro alambre ahora la vuelta de la pura chapita la vuelta de la pura chapita ahí está y seguimos chicas ahí está hola lety hola hermosa hola 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 y seguimos metiendo bolitas de chapa y seguimos y seguimos y seguimos vamos a corretear rápido como quisiera que entraran solitas sin que sin que les esté correteando que entren solita las bolitas ahí está ahí está ahí está listo vamos 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 y este también este también y este y este y este y esta chicas no ocupa louis aún no ocupo mi tocado si me lo vas a hacer ay si hermosa ya me mandaste mensaje en en whatsapp o en donde me has mandado o no me has mandado mensaje hermosa dime ay dios mío dame un segundo dame un segundito para termino de meter esto y lo anoto en mis pendientes eso pero me espera mi chica chulis chulis espérenme 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 tantito a ver espérame a ver espérame metiurista tocado ok listo te mande por whatsapp horta ponme un puntito nada más así un puntito y me lo mandas por si es que se está archivado o por si este o por si es de las mil setenta mensajes de whatsapp que me llega hay mil setenta mensajes de whatsapp sin leer incluidos de gente muy importante dijo es esto por igual es que es mucho es mucho mensajería mil setenta mensajes de whatsapp ahí está seguimos será un honor para mí hacerte esa pieza cariño y damos una vuelta extra de igual manera que hace rato y listo meto esto este sobre este mando mensaje muchas gracias ok va que va chula va que va y seguimos metiendo este era el que estaba con el orificio chiquitito y seguimos metiendo rondel plata rondel platita a ver ahí está esto es pura espiga chicas esto es pura espiguita metemos otro tanto ahí está ahí está ahí está ahí está me falta una o menos de que tenga el orificio chiquito no entra ya entró y ahí se me va a acabar el rondel plata y me hace falta el el como se llama el otro y tengo que ir hasta por allá a ver dónde está como del plata es que lo tengo en el en la otra en la en el otro cuarto los tengo para exhibidos para en venta lydia ángeles hola hermosa mari mendoza hola chulada hola preciosa mari mendoza eres la del puerto eres la de la de veracruz verdad es que ya cambiarse tu foto de perfil y me aparece este eres la de veracruz verdad cómo se llama la del boca del río veracruz si verdad hola alejandrita hola hermosa este sí perfecto hermosa ya tengo casi la fecha para para boca del río veracruz ya la tengo es va a ser vamos a empezar este cuando vaya a al sur vamos a empezar por méxico puebla boca del río y veracruz y así me voy hasta el sur y de hoy regreso no sé si agarrar primero el norte o el sur no sé cuál agarrar primero pero empiezo a mitad de febrero o finales de febrero para que esté para darle tiempo suficiente para darle tiempo suficiente para la publicidad pero ya lo tengo ya ya esté en la tarde de hace rato estuve haciendo las fechas es que no sólo es dar fechas no sólo es dar fechas tienes que agarrar una ruta en línea recta en línea recta en curva o circular así así organizó mis fechas entonces este hay por ahí había escuchado de guaymas sonora de era de guaymas de guaymas sonora ahora sí la la paz aunque sea de una personita pero vamos a ir hasta allá no importa no importa es la él los también obra también a querétaro hermosura también a querétaro también a querétaro y entonces este estoy engarzando otro más del número ustedes se preguntarán muchos de ustedes se preguntarán este pero que aprendo ya todos los estás enseñando en en vídeos no en vídeo en presenciales olvídate yo me van a hacer lo que yo quiera no lo que ustedes quieran eso no significa que que ustedes este ya no 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 yo les voy a dar todos los tips que yo tengo todo 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 hasta las mañas van a se las voy a transmitir dijo hasta las mañas se las voy a transmitir obviamente tuxtla gutiérrez también alejandra ortega hermosa estoy con que voy a ir a ver de nuevo miren déjenles comento hace tres años aproximadamente dos años más o menos fui a este a tramitarlo del pasaporte mexicano para que me dejen salir fuera de del país fui atrás a tramitar esos ese papeleo y que creen chicas que creen no me lo quisieron dar no me lo quisieron dar me dijeron que porque uno de mis datos estaba mal ok dije ok se las paso que esté mal mis datos aquí va algo a este bello antioquia colombia feliz navidad feliz navidad hermosa a ver dimos seis cuánto dimos acá siete verdad ahí va uno dos tres cuatro cinco seis siete dice vendrás a por supuesto que si villa hermosa vamos a ir hermosa vamos a ir a villa hermosa a palenque a no sé estoy viendo si se va a llevar a cabo en tuxtla o san cristóbal o uno para cada uno este y así pero van a ver muchas ciudades uff un montón de ciudades todavía que no he visitado que duro y dale quieren obviamente quieren que uno vaya a y voy a ir miren a les platicaba del seguimos haciendo espigas chicas a este les decía que hay muchas no hay muchas a cuando fui a a tramitarlo de mi pasaporte para que me dejen salir fuera de méxico me dijeron no es que uno de tus datos está mal ahí voy a arregle los datos todo estaba en regla fui otra vez no ahora está mal esto volví me tarde quince días estar dando vuelta como loco pero quince días literal quince días como loco dando vueltas porque yo no yo no sé mucho de de papeles de ir a relaciones esto que ir aquí que ir allá no 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 yo soy bien burro para eso ok me tarde quince días en arreglar los mentados papeles me decían vienes en dos días y ahí iba yo a los dos días me entregaban el papel y iba yo a regresar otra vez ahora está mal esto y así me traían quince días hasta que me aburrí no ya esa que sea la chingada ya ya me voy ahí se quedan me voy a michoacán y ya me vine a michoacán eso porque lo fui a tramitar en chiapas este yo iba iba a ir a toda centroamérica y sudamérica a dar cursos y me iba a llevar a alguien de que me acompañe y en eso este tramite igual los 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 pasaportes y en tres días se lo entregaron en tres días marta de campo valdesme en colombia saludos hermosa en tres días se lo dieron y a mí ni en quince días me lo dieron entonces quiero tramitarlo aquí en michoacán voy a tramitarlo si me dan el pasaporte olvídense no me van a ver en méxico en un buen tiempo no me van a ver se me hace que por eso no me lo quisieron dar este no me van a ver en méxico en un lapso en un buen tiempo en un buen tiempo no me van a ver voy a andar de pata de perro por allá y por ahí ya hay unas ciudades que ya pienso visitar una vez que yo obtenga mi pasaporte mexicano verdad nada porque avisa no está lejos está lejos está lejos y así les digo así no me lo quisieron dar si no no olvídate olvídate ahora sí internacional la el maestro internacional a ver un chapita mi chapitas y así les digo que casi me hicieron ese ese borlote con esa gente sigo haciendo mi espiguita sigo haciendo ojalá que no ojalá y me lo no es que ya no me lo den nunca he sobornado en mi vida jamás he hecho un soborno ni no voy a decir que ni lo haré no eso no es cierto no es cierto pero si tengo que sobornar a esa gente lo siento mucho dignidad ahí te quedate ahí te quedaste porque yo ya no pienso estar esperando de que aquí no esto que no el otro no lo siento mucho ya dénmelo ya dénmelo ya ya no voy a estar esperando que así como me traían vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y así no así no así no así no así no yo ya no quiero estar dando vueltas y vueltas y vueltas si yo les voy a decir cuánto cuesta y para qué porque si te lo pueden facilitar rápido pero me dio miedo hacerlo es un chiapas y el capas y ya no me dejen salir de la chingada oficina me dijo lo mete recibirá con el alma ojalá puedas venir estas bellas montañas dice montañas paisas gracias dice no si de hecho yo le voy a no lo ya lo siento mucho ya lejos de tenerles consideración yo les voy a decir eso que cuánto para que me lo den porque no sé voy a ir a la luna les voy a decir es que voy a ir a la luna oiga a llora porque salí aquí y no les digo aquí es el que lleva este el rondel plata pero engarzado ya vieron aquí hay un rondel engarzado un rondel engarzado y aquí este va otro rondel engarzado pero este de aquí se me hace que lo vamos es que yo quería poner este aquí y que lleve un una cadenita una pendejadita y para que sea bonito y así chicas y vamos a meter esto de aquí en el alambrito 24 y así les digo que no me quisieron dar eso dice hermoso gracias hermosa muchas gracias y ahí está miren ahí está se me hace que si voy a centro américa y a sudamérica van a ser cuatro a cinco días de curso no va a ser nada de que tres días no mis cielas no mis chulas no mis amoras va a ser de cuatro a cinco días de curso si es que dios me permite andar por allá en centroamérica o sudamérica no hay pero que valga si quieren aprender bien esa va a ser mi condición y si quieren que yo visite su ciudad esa va a ser mi condición no haber otra no hay otra ni pero que valga así de fácil mientras que en méxico ahí sí unas tres hay muchas personas que me dicen maestro pero no lo puede dar en menos tiempo no porque de por sí en un día no aprenden en dos no mucho en tres a duras penas a duras penas como dicen aquí en méxico entonces no lo puedo dar en más tiempo es una reverenda no es una ya iba a decir una cosa pero para mí eso de voy a enseñar en un día o en dos días esa es una me quedé mudo me quedé mudo no es cierto no me quedé mudo me quedé callado mejor dicho ahí está chicas miren ahí está y entonces no se no se puede enseñar en tres días en tres días no se hace nada no se hace nada nada entonces tiene que ser de cuatro a cinco días no hay pero que valga si quieren como les digo si tienen que querer tienen que querer es para el bien de ustedes para que aprendan bien y pues etcétera 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 chicas miren aquí me hace falta marrón del plata déjenle corro rapidito porque lo tengo en la otra habitación de por allá y dejen voy y vengo chicas esperen un ratito y 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 Metemos, metemos, metemos Y seguimos metiendo Y listo, miren Justo ahí Ya está Y vuelvo a pasar por acá Ahí está Ya vieron chicas Así es como queda nuestra pieza Justo así Así es como va, se me hace que Lejos de ser un collar va a ser un choker Un choker, Dios lo permite Y se hermosa trabajo, como siempre Dios se bendiga Gracias hermosa, gracias Aquí voy a dar uno Ahí ya di dos Y listo Y ahí justo Voy a enmarcar una gota Me va a hacer falta alambre Son como dos metros de alambre Al final del día Por lo que veo Ahí está Y voy a enmarcar En mis cursos presenciales Yo les digo Para qué lado se enmarca Cómo se deben marcar Cómo se deben marcar Las dimensiones Porque es para el bien Dijo Es para el bien de ustedes Ay Diosito santo Me vi muy mal lo diciendo eso Ahí está Y voy a cortar aquí Miren Ahí voy a cortar Y dejo mi gotita Para anexar más gotas Pero ahora lo voy a trabajar Sobre el carrete Lo voy a trabajar Sobre el carrete Igual Vamos a cortar acá Para atorar mi alambre Y meter Las cuatro Este Las tres Perdón Las tres faltantes ¿Por qué tres? Acuérdense que uno va En este alambrito Uno va en este alambrito Y Voy a seguirle Como si estuviera El alambre Este Voy a fijar aquí Mi alambre Miren chicas Voy a fijar aquí Mi alambre Nada más En lo que me deje trabajar Nada más Quiero que me deje trabajar Así Así Nada más para que me deje trabajar No necesito que quede así Es nada más Improvisado Improvisado El es El ese alambrito Atorado ahí Y voy a enmarcar de nuevo Esta gotita El del otro lado Me encantan Como explicas Queda muy bien entendido Ay gracias hermosa Muchas gracias Muchas Muchas gracias Chula Ahí está Ahí está Y cierro Por acá Uno Dos Tres Y cuatro Listo Ya di los cuatro Con la ayuda De mi pincita Empujo Todas las cuatro Vueltitas Las cuatro Vueltitas Ahí está Listo Y bajo De nuevo La siguiente Gotita Que número De gota Es seis Hermosura Gota Número seis Y enmarcamos Estas En mis cursos Si van A mis cursos Si no aprenden Les mochamos La mano No es cierto No es cierto Ese es el bronco No yo Me voy a llamar El mocha manos Ay no Y listo Chicas Ahí está Voy a bajar Este otro Ah se me hace Que se me olvidó Bajar por acá Pasar por acá Y enmarcamos La siguiente Ahí está Es el espacio Considerado Que Yo veo Listo Ahí está Ahí está Una mochadera De manos Muchos se van a regresar Sin manos A su casa Que te pasó Es que no aprendí Nada No es cierto Chicas No mochamos Mano No mochamos Manos Mochamos Alambres Eso sí Yo no soy de que Ay déjalo así Así está bonito No Está mal Bueno Es mejor decirles Está mal hecho Desbarátenlo O yo se los corto Así de fácil No hay otra palabra Nada de que Vamos a Vamos a Vamos a Tratar de verle La cara romántica A un error Pues como que no Chicas Ay Hijo de madre Ya me va a morir A ver Aquí Voy a dar Este Nada más Esas vueltas Aquí voy a cerrar Ya Igual que acá Voy a hacerle Un pequeño Engarse No Sí No Sí Yo corto Alambre A cada rato A cada rato Voy Soy muy paciente Al explicar El paso a paso Les puedo explicar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Diez Veces Les puedo explicar Diez Veces Hasta veinte Si quieren No Para eso Estoy Para eso Estoy Pero si Ya después De que yo ya veo Que ya aprendieron Bueno Les voy a decir Ok Ahora Practiquen Y les voy a hacer La pregunta Del millón ¿Ya aprendieron Esa técnica O esta cosa? Sí señor Ya aprendí Este Como ¿De dónde eres Rebeca Serrano? Están como El básico Está en dos mil pesos Con material incluido Con material incluido Este Si a la primera Si Si yo les digo Ya aprendieron Y me dicen Sí Ya Ok ¿Por qué les pregunto? Porque ya en la práctica Ya en la No en la práctica En la Pues sí Ya en el trabajo No debe de haber Un margen De error Para nada No debe de haber Ningún pedacito Maestro Me pasé de una vuelta Les voy a pedir Siempre les pido Esto Miren Si van a ir a un curso Conmigo Les voy a pedir Esto La regla La regla La regla Porque si yo les digo Dejen Cuatro centímetros Quiero que me dejen Cuatro centímetros No cuatro hectáreas Así lo digo yo Justo los cuatro centímetros No quiero que me dejen más Así se enseñan A trabajar Con el alambre Que es Para no desperdiciar Para no hacer un tiradero De alambre Ah como en dos mil pesos Hermosura También vamos a ir a Guadalajara De hecho Y así 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 de fácil Ahí no hay pero que valga No hay nada que valga Y entonces ya cuando estén trabajando Y les digo Me dejan dos centímetros Ok Ya saben que dos centímetros Son dos centímetros No les estoy pidiendo Doce Ni diez Ni quince Así Si yo les digo Den una vuelta aquí Me van a dar Una vuelta Una vuelta Es una vuelta Y no quiero que me den Otra cosa Que lo confunden mucho Con entorchar Así de fácil Así de fácil Chicas Entonces Así es como yo trabajo Yo no soy de las personas Que Ay venga si para acá No 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 Obviamente Hay personas que Que necesitan Mucho Mucho Como se dice Necesitan mucho Mucho Mucha paciencia Yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo Que hay gente Que necesita Mucha paciencia Yo entiendo A la perfección Que es Ser pacientes Con una personita Ok No sé Que porque me duele La muñeca Ok También este Yo entiendo Pero hasta Y nada más Miren me quedo Bien largo Esto Y ya no me Gusto Chicas A ver No es porque No me haya gustado Ahorita la arreglamos Ahorita la arreglamos Aquí Todo se arregla Todo se arregla Chicas Y la punta Y la punta De hace rato Que les decía Simplemente Lo voy a acomodar En la partecita De arriba Ya Así Así Chicas Así Así lo vamos a dejar Así Justo Así Ya Esto 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 que les decía No sé Por qué Le puse Esto Aquí no Le voy a poner Nada De eso Nada De estos Alambritos Estas Rondelitos Perdón Voy a ponerle Esto Miren Yo quería Ponerle Esta gotita De aquí Para que sea Más bonita Ay dios Con mi Con la Con la tos Que traigo Ya tengo La voz De la Chonita La señora Que vende papas Doña Chonita O no Es como se llama La señora Ya tengo La voz De doña Chonita Porque me dio Tos Se escucha Raro mi voz No No sé Si yo O es porque Mis orejas Ya no sirven Mis oídos Ya no me responden No Si me responden Ahí está Chicas Miren Voy a hacerle Un capuchón A esto Voy a hacerle Un capuchón O una campanita Como lo Lo conozcan Ustedes Ahí está Despacio Lento Despacio Lento Solo estoy Acomodando No estoy Jalando Ni tensando Solo Acomodo 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 Y A cierto Espacio Ya empiezo A tensar Poquito Poquito Nada más Y subo El alambre Y cierro Hasta arriba Corto Ahí está Ya corté Con alambre De vengarse Y voy a medio Abrirlo Para que Lo voy a poner A ver Voy a contar Tres A ver Tres Seis Ahí Tres Tres A ver Tres Y seis Dicen que es aquí Esta pieza Me está mintiendo O me está diciendo Que es aquí Mire Ya lo puse Ahí Ya lo acomodé Ahí Justo en la cara Donde yo quiero Que vaya Ahí 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 Ya no me importa Si queda bailando Si no queda bailando Simplemente lo acomodo bien Y empiezo a dar Las vueltitas Chicas Ahí está Ahí está Ya di las vueltitas Que son No me quedó Muy bonito Que digan Puta Que bonito Lo debí poner Antes No ahorita Tal cual Como fui acomodando Eso lo debí poner Hace rato Pero como Estuvimos comiendo Mosca Yo estuve comiendo Mosca Y ya no se hizo Como yo lo quería Voy a enderezar Y listo Ahí está Así es como queda Ahora aquí Con estos Quiero ponerle Aquí tengo Unas cadenitas Chicas Aquí tengo Unas cadenitas Una cadenita Mejor dicho No una Sino que una A ver Voy a ver Voy a ver A ver Espérenme Ahí está Bien Ahí está Bien Como quiera Está bien Ahí Justo Ahí Corto Esto Y listo Esta es la Cadenita Que voy a utilizar Ahora Con la ayuda De mi pinza Voy a abrir El eslabón Correspondiente Abro Y voy a meter En el Engarce Este Aunque lo pudieran Haber cerrado Con puros Engarcitos Se vería Más hermoso Bueno Se va a ver Bonito También así Con la cadenita No digo Que se va a ver Feo ¿Verdad? Porque se va a ver Bonito A ver Le voy a dar La vuelta Al engarce Al este Quiero que vaya Acá Así al revés Ahora Vamos de nuevo Por acá A ver Déjenme ver Si necesito Cortar Quitar O poner Si Le voy a quitar Un eslabón Un eslabón Nada más Porque nada más Le voy a dejar Uno Ahí está Y vuelvo A subir esto Pero antes De cerrarlo Miren Ya le di la vuelta Al eslabón Voy a dejar Que la cadena Caiga Por sí mismo Que tenga Su propia Caída Ok Y justo Ahí Nada más Lo tengo Que acomodar Tal cual Como Ahí está Ahí está Justo Así Porque si lo Tuerzo El alambre Ya no va a tener Una caída Una caída Bonita Ya no va a tener Una caída Bonita Y Hola Hola Hermosa Violeta Hola Hermosa Ahí está Y Cerramos Chicas Ahí está Y A ver Voy a cerrar Bien Listo Y voy a darle La vuelta A ese eslabón Que donde Se cerró Quede pegado Y miren Como queda Miren Como queda Nuestra pieza Así Con su caída De cadena Ahí Así Tiene que estar En línea Recta Ahí Queda bien Bonita Así es Como queda Miren Chicas Así es Como queda O si No Le pueden Poner Alguna Otra Cosa Que tengan En mente Pero yo Siento Yo Que así Está Perfecto Esto No va a Quedar Simplemente Así No va a Quedar Así Vamos Al proceso Muy Laborioso Que es El decorado Chicas Vamos Con el proceso De decoración Que es Lo más Bonito Que 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 se hace En este tipo De trabajos Voy a cortar Unos 40 centímetros De alambre O menos Porque Porque Nada más Es Decorarlo Al final Del día Aquí Del lado Donde está La caída Del lado Donde está El ron Del plata Voy a fijar Voy a fijar Mi alambre Siempre Lo voy a fijar Ahí A ver Aquí Y lo voy a fijar En la base De la gota Que está A un lado Que en este caso Sería El dorado Ahí está Y una vueltita Más Y vamos A jalar Y dar vueltitas Como siempre Ahí está Ya está fijada Ya no pica Ni nada Por el estilo Ahora voy a poner Una tirita De Ahora quiero Ponerle Una tirita De Dirían ustedes Ah ya nos hartó Con sus colores Del mismo Del mismo Del mismo No es porque Sea del mismo Simplemente Que se ve Muy bonito Shakira Siempre Con mi chingada Shakira Alguien me va a decir Ya Sac Chiquirilla Me van a decir Eso Un día Las voy a hartar Con tanta Shakira Ahí está Miren Ya le puse Unos cuantos Voy a bajar Por acá Miren Ya voy a bajar Por acá Y lo voy a arquear Tantito Ahí está Lo voy a arquear Tantito Y después De arquearlo Voy a poner Rondel Rondel Bolitas de chapa Para hacer Un este Un juego Que últimamente Hola Yasmin Hola hermosa Hola 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 Y vamos a seguir Vamos a seguir Metiendo Bolitas de chapa Chapita 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 Ahí está Ahí está Ahí está Y seguimos Y seguimos Muy bien Muy bien Bendito Dios Muy bien Estamos Muy bien Y hasta acá Miren Voy a bajar Hasta acá Me voy a bajar Me voy a bajar Por acá Rumbo a Rumbo a donde están Eso Eso de ahí A ver chicas Voy a separarlo Tantito Nada más Para que pase Mi alambre ¿Por qué no pasa? Ay pues ¿Cómo iba a pasar? Si el pinche alambre De abajo Me está Destorbando Pinche alambre No les digo Pues el alambre Ese no ayuda en nada Diche alambre Yo casi lo reviento Y el bien Acostadote Ahí Dice que bueno Me da mucho gusto Hola Luisito Buenas noches Saludos desde Saludos Ya feliz navidad Gracias por sus lindos Ay igual Chula Feliz navidad Linda Feliz navidad Ahora Aunque casi nadie nace Ahora como que Casi nadie nace Pero El gusto Es muy grande El estar aquí Acompañándolas A ustedes Y regreso Mi rondel A su lugar Y aquí Voy a poner Ahora Vamos a poner Plata Para que no digan Que Que nada más Puro beige Vamos a poner Plata ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vamos a poner Cuatro Nada más Cuatro Rondelitos Y Ahí está Bien Ahí está Y ya quedó Miren como quedó El decorado Ahí Ahí como quedó Así Y vamos a hacer Eso mismo Del otro lado Ok Vamos a hacer Esa misma cosa Del otro lado Así De igual manera Del lado Donde está En la parte De abajo Pero del lado Donde están La gota Vamos a dar Una Dos Dos Y tres Vuelta Las tres Vuelta Dijo Listo Y vamos a dar Vuelta Dice Tengo Dice Solo tengo Tus tres últimos El de los Arletes Y el de los Brazaletes Yasmín Hay mucho Hay mucho Hay mucho Hay mucho Hermosa Hay mucho Linda Hay muchísimo Muchísimo Ahora Ahora hicimos Muchos videos No No ahorita Sino que llevamos Casi un video Por día Desde Desde el primero De enero Para acá Llevamos un video Diario Solo He faltado En dos En dos En tres días No he hecho Tutoriales Pero no es porque Quiera Porque nos Engermamos Nos dio La El catarro Del perro Entonces Nos enfermamos Bien gacho Bueno no gacho Pues Ahora vamos a poner Dorados Dijimos verdad Dorados de nuevo A ver Vamos a decorar Todos están geniales Gracias chula Gracias Gracias Y este Ya Si les digo Vamos a seguir Metiendo Gracias Linda Gracias Gracias Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Si no hacen Ningún trabajo Es porque no quieren Pero material Bueno no material Material didáctico Si hay Aquí hay mucho 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 Si quieren más Cosas a detalle Acuérdense Mi canal Mi canal de youtube Está repleto De eso No subo Nada más Que eso Puros trabajos Chicas Ahí está Vamos a ver Ya puse Ya puse De nuevo Y me voy A bajar Por acá Bajamos 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 Y bajamos Ahí está Y subimos Del lado Del plata Siempre Ahí está Y aquí voy a meter Rondeles plata Este también Lo voy a rescatar Rondel plata Necesito Cuatro Nada más Uno Dos Cuatro Con estos Otros dos Listo Cuatro Miren Cuatro 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 Y ya Y de este lado De este lado Voy a subir Mi alambre Como esto Quedó muy holgado Muy holgadito Voy a subir De este lado Voy a subir Y voy a sujetar La La parte dorada Lo voy a pegar A mi pieza Ahí está Ahí está Como que no se quiere Porque Este también Se quiere levantar Igual lo voy a fijar Lo voy a tener Que fijar Pero se Se metió mucho Esa parte dorada Así Justo así Lo quería Justo así Lo quería Y aquí Voy a subir Del lado De La bolita De Shakira Para sujetarlo También Se dobló El alambre Siempre se dobla Y Regresamos Y fijamos En la base De Uno de nuestros Alambritos Lo que hice De un lado Lo hice Tal cual Del otro lado No hay Pero No hay Nada 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 Desigual Se hizo Tal cual Igual 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 Así Es como quedó Nuestra pieza Wow Maestro Si está muy hermoso Lo que sabe cada quien Está muy ¿Cómo se llama su canal de YouTube? En YouTube Estamos como Luismi Creaciones En Instagram Estamos como Luismi Creaciones De igual manera En Facebook En Facebook Luismi Creaciones En donde más Nada más Creo chicas En el grupo No Nunca se les vaya Bueno Después de este relajo Que hicimos Nos toca hacer Algo muy importante Chicas A ver Dejen Busco mi cola de rata Cola de rata Cola de tigre Este es conocido Como cola de tigre Y lo voy A este Voy a cortar Un pedacito Cola de tigre O hilo acerado Como se les Venga en gana Llámenle ustedes El chiste es que lo tengan Bueno Voy a cortar Y pensé que corté La Dije yo ya corté Los pedazos Que son Voy a cortar Dos pedazos Como de 30 centímetros Aproximadamente Para que me deje trabajar A gusto A gusto Y entonces Voy a fijar Esto aquí Y corto Los 30 y 30 Para que me deje trabajar Ahí está A uno Voy a meterle Una bolita De chapa de oro De estas chiquititas Que tengo Le voy a meter Las bolitas de chapa Y aquí Lo voy a meter Justo aquí Ahí Vamos a meter Ambas puntas En dicha bolita Tiene que entrar Tiene que entrar Si entra el alambre 20 Que no va a entrar Dos Hebras de este Hilo Miserable Ahí está Chicas Y esta Bolita de chapa Tiene Una 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 parte Donde se une Y dándole la vuelta Doy con esas dos partes Ahí está Ya la aplané De una orilla Y termino Aplanándola Dándole una forma Cilíndrica Así O si no la aplano bien Lo aplanamos Bien 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 Y voy a cortar Por ahí Había este ¿Dónde están las chingas cadenas? Aquí están A ver A ver chicas Espérense tantito Espérense tantito Ahora Si no le quieren poner este Miren Yo tengo unos eslabones De cadena Y las voy a abrir Son cadenas De las Yo le llamo milagrosas A ver si no se come Toda esa parte Espérenme tantito Si se la Con madera de eslabón Ya se me cayó Ay No Con eso Que estamos gordos Este No nos Nos podemos doblar mucho Ahora si Bajo esto Si Así lo vamos a dejar Miren Voy a necesitar Tres de estos Eslabones Uno Dos Con eso Y Tres Miren Tres Es para No trabajar Para esconder Nuestras Imperfecciones Chicas Voy a bajar Dos Y voy a bajar Tres Son Son cilíndricas Miren Son tubulares Unos aros No me digan No 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 se crean mucho Se me hace que van a ser Cuatro Uno Dos A ver Uno Dos Tres Cuatro Si van a ser Cuatro Lo que va a llevar Justo tengo los cuatro No tengo más De un lado Verdad De un lado Y voy a meter Esto Esto Ahí Así Ya vieron Ya le da un aspecto Diferente Ahora Voy a hacer magia No es magia Uno se hace Bandejo Dijo Y voy a meter Y voy a meter Una bolita De Al de la azucarada Voy a meter Una bolita azucarada Para que termine De tapar Ese mugrero Que tengo Ahí Así Y tenga Movimiento También Miren Ya vieron Que Quiera no No Se mueve Pero tapa Toda la estructura Que no me gusta Para nada No me gusta 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 Ahí está No se ve Al final del día No se ve Para nada Ya vieron Simplemente Los tapa Bueno Ya que tengo Esta Fregadera De cosas Que ya hice Voy a hacer Lo mismo Del otro lado No me queda De otra Vamos a hacer Lo mismo Ahí está Voy a hacer Lo mismo De este lado Voy a meter Esto Y vamos A doblar Hasta acá Abajo Ahí está De hecho Si puedo acercarlo Más Para que no quede Bailando Como acá Mejor Y si lo puedo Mejorar El del otro lado También A ver Ahorita Voy a buscar Que no se salga Esta bola Y tú Méndiga Bolilla Vaya Se me quiere Caer Voy a buscar La Este La unión Que previamente Ya les dije Hace rato Ya la encontré Aquí está Ahí está La unión Ya la encontré Y la voy Aplanar De tal manera Que agarre Opte una forma Cilíndrica O si no La plano Total La voy a cubrir Igual La aplanamos Y cortamos Acá Y ahora voy a Sacar las cuatro De acá Vale Vale Que estén Las cuatro Si no Ni el oso Que voy a hacer De estar metiendo Estas cosas A ver Separamos Ya ahí hay tres Ya se cayó El cuarto Ahí ya está Cierro de nuevo Esto Y voy a cerrar De nuevo Este también Listo Ahora Donde no tiene Eso Voy a meter Las cuatro Una Dos La tres Y la cuatro Listo Miren Y me tapa De nuevo La estructura Fea Que tengo Voy a meter Esto Si me Si me tapa Bien Tal cual Como yo lo quiero Voy a Me veo Obligado No Es que no se tapa Es que así Nada más Con que esté así No importa De hecho No importa Mucho Ya vieron No lo tapa Al final del día No lo tapa Pero Ya me tapa Gran mayoría Del mugrero Que tengo Entonces Mejor lo dejo así Aunque esté bailando Nada más Bueno Ahora Lo que voy a hacer Va a ser Meter Esto Shakira Calibrada Voy a meter Un tanto Voy a meter Un tanto Así Un tanto Y meto Un rondel Plata Así Un rondel Plata Otro tanto Otro tanto Otro tanto Y vamos Aunque ya está Poquito Y una bolita De chapa De la chiquitita Que tenemos Así Para irla Jaspeando Así Se va a ver bonito Eso sí Otro Otro tanto Ya me tarde Mucho Cuanto Me he llevado Ustedes Ignoren Mis dedos Mis Los resecos Que están Mis manos Porque no me las lavo Ni Si me las lavo No Aclaro No es porque No me las lave No me echo crema Porque después No voy a poder Agarrar al hambre Y Se reseca Por el chingado Frío A ver Y otra Bolita De Plata Y seguimos Metiendo Y así Nos lo llevamos Así Nos lo llevamos No tenemos Prisa Esto es como Para estar En la cobija Y estar Haciendo Esto Así De fácil No contamos Ni nada Es con lo que Vayamos Es con lo Vamos a ir trabajando Con lo que uno Uno pueda Ahí estás Vente para acá Porque aquí vas a caer Otra bolita dorada Les digo Nada Que vienen a criticar Mis dedos Que lo Nada 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 Aquí Estamos dando Clases De De joyería Artesanal De 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 collares No de manicure Ni de pedicure Ni de nada 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 Aclaro Verdad Aclaro A ver Ahí vamos Ya metí Otro Tanto Y ahora Otro Plata Y Así Miren Ay se va a ver Bien bonito Porque va a estar Chiquito Lo vamos a hacer Un choker Un choker O como le llaman Ustedes a un collar Que va muy pegado Al cuello Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Se ve como muy juvenil Porque no se salga Voy con lo del otro Lado Porque Mi mamá Me dice Que su Papá Su verdadero Padre Este Lo dejó Su Bueno Mi abuelo Y mi abuelo Mi abuelo Y mi abuela Se dejaron Obviamente Mi abuelo agarró Un rumbo Diferente Y Y ya Ya no se supo Más nada De él Oye Sería bueno Buscarlo Mi abuelo Paterno Materno Perdón Y ya Mi abuela Se casó De nuevo Se juntó No sé Qué hizo Pero ese Es su problema Este Este Y seguimos Aquí Rondel Platita A ver Cómo Va a quedar De hermoso Esto Cómo Va a quedar De hermoso Eso Qué Ni qué Ay Chicas Y después Con qué Chingados Muerto Ah Pero tengo Tapanudos Se me olvidaba No sé Por qué No se Me prendió El foco Tengo Tapanudos Que pueden Tapar Todo tipo De nudos De chapa Ya está Otro Tanto Buenas noches Gracias Hermosa Gracias Gracias Y una Dorada Perdón Una dorada Quién sabe Tengo mucha Familia en Chiapas Ah Ah Sí Qué bonito Hermosa No Mi mamá Nada más Se llama Yolanda Por eso Me recuerda Pero mi mamá Se apellida Diferente Se apellida Mi viejita Se apellida Diferente Ay No le he hablado Ayer estuvimos Platicando Un cuatro Veces Pero ahora No le he hablado Ya le Ya le hablo Al ratito A ver si no Está dormida Lo más seguro Es que sí Porque según Ella se está Muriendo de frío Y hace un calor Allá No es como Aquí en Michoacán Que en realidad Si hace frío Y un frío Horrible No es como Chiapas Y así Les digo Vamos a seguir Metiendo Otro tanto Otro tanto Otro tanto Lo voy a hacer A Este Lo voy a hacer Muy pegado A mi cuello A mi cuello No A ver Déjenme ver Lo más pegado No Pues ya lo voy a terminar Se me hace que sí Un tantito más De esto Y ya lo termino Porque Acuérdense Que mi cuello Es como De una tortuga Pero bien gorda Y la del cuello De las mujeres Son más Más delgaditas Más estéticas Más Más chiquitas Más chiquitas Y el mío Parece el cuello De una tortuga gorda Ay, ay, ay Diosito Ahí está Y ahora va El ron de plata Va el ron de plata De nuevo Y vamos A igualar Esto Que esté A la misma Altura Casi Casi Y veo que Nada más le falta Un poquitito De este A ver Voy a pedírmelo Otra vez Como les digo El mío Es un cuello Como de una tortuga Bien gorda Entonces lo voy a hacer Lo más pegado Posible Sí Un poquitito Más de esto Un poquitito Más Y listo Terminamos Chicas No sé ¿Por qué Es Cuello de tortuga? Ay, que tortuga macho Y sí Los tortugas machos Tienen unos cuellotes Están bien grandotes En mi tierra Había mucha tortuga Y en Chiapas Uy, un montón Listo Ya Es todo lo que le voy a meter Y ahora voy a igualarlo De los De los de este lado Voy a igualarlo Porque Así Miren Justo Así Encina 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 Ahí está Aunque le voy a tener que quitar Unos tres de aquí Y metemos acá Y cerramos esto Porque después hago un tiradero Y ando haciendo cantaletas Mis berrinches Porque tiene algo Y ahora sí Listo Ahora voy a necesitar De nuevo Dos bolitas doradas Nada más Aquí están Para Ya no les voy a enseñar A hacer los broches Ya los he hecho Muchas veces Con ustedes Y Deduzco yo Que ya lo saben hacer Y voy a utilizar Uno de estos Que ya los he hecho Los huevos de tortuga Oh nunca los he probado Pero dicen que está bueno Dicen que está bueno Entonces Como va a hacer de esto Le voy a quitar Otros Tres Cinco Le voy a quitar Otros cinco De un lado Y le voy a Quitar Otros cinco Del otro lado ¿Por qué? Porque con esto Ya va a quedar Más abierto Como es de mujer Tres Y cinco Y listo Así Para que sea un cuello Muy Ya 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 ¿Qué es esto? Está muy gordo Esta Bolita de chapa Me agarré una bolita de chapa Bien gorda Ahora sí Voy a meter Primero Mi vali Esta bolita dorada Y Voy a separar Estos de aquí Mi collar Se supone Que se lo van a poner De esta manera Del lado derecho Siempre tiene Así va a salir Las bolitas Del lado derecho Siempre tiene Tengo que poner el broche Este Y voy a meter Por acá si La bolita esta Ahí esta Y listo Y ya esta Estoy jalando lo mas que se pueda Eso que se vaya para acá Jalo, jalo, jalo Y listo Ahora voy a buscar La de esa cosa que les dije hace rato La lastimada que trae mi pieza Ah ya la vi Aquí esta Ahora la voy a poner al revés Para aplanarle eso Tiene que quedar cilíndrico Tiene que quedar Lo mas cilíndrico posible Voy a aplanar de nuevo Para que se siga haciendo Cilíndrico Listo Y voy a cortar Esta mecha que tengo aquí Arraso Porque no quiero que lastimen Ni nada por el estilo Ya quedo Ah No se suelta para nada No, déjalo Hay que dejarlo así Es que es una bolita Ya vieron Es una bolita al final del día Pero Como les decía Aquí tenía unos atrapanudos Vamos a ver si lo puedo atrapar Son como Unas almejas Pero están abiertas Hay que Darles chingadasos Para que se suelten Aquí hay un par Se muerden entre sí Siempre me gusta Azotarlas así Porque solo así se sueltan ¿Por qué se muerden? No sé Aquí hay una suelta Y se muerde así ¿Ya vieron? Ya lo mordió ¿Ya vieron la boca que tiene? Tiene una boquita Ay, qué feo se ve mi zoom Está bien feo Ahí está Entonces vamos a alejarlo Y lo voy a cerrar Con Cuando uno los aplasta Bien, ¿verdad? Cuando uno los aplasta bien Agarra una forma Como si fuera Bolitas de chapa Pero De las de 4 milímetros Me veo obligado A cortar Una bolita De Shakira Para que quede Ahora sí Ya quedó Ya quedó bien Ahora voy a aplanar bien Aquí esto Para que se cierre bien Como si fuese Una bolita De chapa Miren Quedó como una bolita Al final del día Aún así falta Por ahí morderle Tantito ¿Ya vieron? Se le ve la La boquilla todavía La boquita dijo La boquita se le ve todavía Y entonces Ya la sigo aplastando más Y ya cerró Y es una bolita De chapa Eso Esa pieza se llama Como atrapanudos Atrapanudos Que es lo mismo Que esto Es para hacer Pulseras de De hilo De hilo O de lo que quieran Ustedes Se llama atrapanudos No me vayan a decir Maestro lo vende No vendemos No vendo de esos Nada más traje Poquitos Y yo creo que Lo siguen Lo siguen vendiendo Pero así nada más Así nada más Chicas Y bajo de nuevo Este A ver veo que Quiere meterse Una Shakirita También Si puedo Si puedo pasar En una Shakira Que mejor Para que quede Más seguro Es si puedo Si ya pasen Una Shakira A esta Shakira La voy a jalar Va a ser parte Va a ser Mi cómplice Uy no Coscuetones Listo Y voy A buscar De nuevo La boquita De esto No la encuentro De la boquita Ya la encontré Ahí está La aplasto De nuevo O no es Si A ver aquí La aplasto De nuevo Y la sigo Aplastando Hasta que quede Lo más cilíndrico Posible O lo más cerrado Posible Listo Ahora voy a cortar Esto Voy a cortar De nuevo Unas Dos Shakiritas Uno Sin cortar El hilo Verdad Y dos Así Y ahora El atrapanudo Lo voy a traer De nuevo Por acá Para que me muerda El nudo Muérdelo 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 Ahí está Y cerramos Chicas Lento 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 Y lento Y cierro Una vez que cierre En los extremos Aplastamos Aquí en medio Para que cierre La boquita Es que parece Como un periquito Como un periquito Tiene una boquita abierta Ya miren Ya quedó Panchita Ya quedó Miren Y una vez Que ya esté Todo este relajo Y nada más Agarramos Y cerramos Así Casi Chicas Miren Como quedó Nuestro Proyecto Así es como quedó Está muy Miren como quedó Nuestro proyecto Quedó De esta manera Miren Así es como quedó Nuestro proyecto El día de hoy Espero que les haya gustado Y si no les gustó Se aguantan Se aguantan Porque no les queda De otra No les queda De otra Chicas Ahí está Así es como quedó Nuestra pieza Muy bonito Muy bonito Y ya me imagino Puesto Como se verá Esta hermosa Pieza Y muchísimas Gracias Por acompañarme En esta hermosa noche Gracias Gracias Graciela Rivera Un saludo Vamos a leer Saludos Saludos a Graciela Rivera A Panchis de la Fuente A quien más A quien más Saludos a Dora María María Guzmán León Saludos Hermosa Saludos Mary Crespo Muriel Saludos Meli Magaña Saludos Hermosuras Saludos Saludos Grandes Grandes Saludos Ada Martínez Hermosa Saludos Saludos Para ti También Chula Saludos Saludos Un fuerte abrazo Para ti Adita Adita Martínez Carmen Valdez Tirado Buenas noches Y saludos También para ti Linda Y así es como quedó Nuestra pieza Y se ve bonito Se ve bonito Dice Quedó María Serrano Saludos Igual Olga Marina Jaquín Saludos Luz Mercy Crespo Muriel Saludos A todos A todos Y nos vemos Hasta mañana Hermosura Nos vemos Hasta mañana Que Diosito Me los cuide Hoy Mañana Y siempre Gargantilla Exacto Así es como quedó Y nos vemos Hasta la próxima Hermosas Y espero Que lo hagan Aunque sea Con el material Que tengan Ustedes En casa Se va a ver Bonito Se va a ver Bonito Eso Ténganlo Por seguro Linda Se ve bonito Así es como quedó Y Diosito Me los cuide Hoy Mañana Y siempre Chicas Y Bye Bye Nos vemos Alejandra Ortega Saludos Igual Hermosa Susana De Jesús Martínez Miranda Saludos También Y nos vemos Hasta mañana Chicas Bye 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 Chau